Esta noche ha llovido, mañana hay barro Esta noche ha llovido, mañana hay barro Pobre del carretero que va en el carro, quítate niña de ese balcón Porque si no te quitas ramo de flores Porque si no te quitas ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores Dicen que los pastores huelen a cebo Pascortito es mi novio y huele a romero Quítate niña de ese balcón Dicen que las pastoras huelen a lana Pastorcita es la mía y huele a retama Quítate niña de ese balcón Dicen que los pastores matan ovejas También los labradores rompen las rejas Quítate niña de ese balcón La rey la rey la rey la rey la rey la La rey 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 la rey